paso a paso cómo haría un bake en cada uno de los programas y también hablaremos de los pros y los contras para que tú puedas decidir cuál es el programa que mejor se adapta a tu pipeline. Así que toma papel y lápiz porque hay que apuntar cositas y vamos a empezar. Pero antes, si no nos conocemos, mi nombre es Javi, soy Mid Environment Properties en 31st Union, llevo más de 8 años modelando y he participado en proyectos como Call of Duty Vanga. Recuerda suscribirte al canal y te recomiendo que te veas el vídeo entero y si tienes cualquier tipo de duda, te leo en los comentarios. Ahora sí, vamos a ello. Pero antes de empezar a hacer el baking y ver los programas que vamos a hacer, tenemos que saber qué es el baking y si no lo sabes, yo te lo explico. Cuando terminamos nuestro modelo Hi-Poly necesitamos pasar toda esa información a nuestro modelo Low-Poly y eso lo hacemos a través de las UVs. Las UVs se despliegan en un plano 2D y nosotros de esa manera podemos pasar toda esa información de Hi-Poly en un plano 2D para luego poder aplicárselo a nuestro modelo y que se vea tal cual y exacto como nuestro modelo Hi-Poly. Es por esto que es muy importante que las UVs estén muy bien hechas y muy bien organizadas para que todo este proceso quede perfecto. Los principales canales o las principales texturas que vamos a sacar durante el baking son el Normal Map, el Normal Object, el Ambient Occlusion, el Curvature, el Thickness y el Position. Y a veces podemos sacar incluso el Material ID si lo necesitamos para nuestro objeto. En otro vídeo os explicaré para qué sirve cada uno de estos mapas pero dentro del texturizado. Nuestros dos programas principales van a ser el Marmoset Toolbar y el Substance Painter. Si es cierto que el baking se puede hacer con muchísimos programas, incluso con los propios programas de modelado, pero hoy vamos a utilizar dos que están especializados en este tipo de cosas, Substance Painter y Marmoset Toolbar. Vamos a empezar con el Substance Painter y vamos a ver un poco los pros y los contras que tiene este programa y también los enseñaré paso a paso hacer un baking en el programa de Substance Painter. Primero los pros de este programa, ya que no tiene muchos y es que directamente el baking que hacemos está ya colocado y preparado para que podamos empezar a texturizar. Lo podemos utilizar como canales directamente en Substance Painter sin tener que reimportar. La verdad es que solo se queda ahí. Tiene más contras que pros. Contras. No tienes control alguno casi sobre el cage, no puedes previsualizar los objetos, cómo te van a quedar el bake y si tienes un bake muy pesado te va a tardar una eternidad y no sabes si va a salir bien o mal. Pero bueno, esto ya es decisión de cada uno y cada uno puede hacerlo como quiera. Yo ahora te voy a enseñar cómo hacer un bake en Substance Painter. Bueno, pues vamos a ver cómo haríamos el baking en Substance Painter. Lo primero que vamos a hacer es venirnos a files, creamos un archivo nuevo y seleccionamos nuestra geometría. En este caso vamos a buscar el archivo que queremos. Vamos a cargar el low poly y le damos a ok. De esta manera veremos que ya tenemos todo nuestro objeto en low poly para poder hacer con él el bake correctamente. Nos vamos a venir a la pestaña de Texture Set Settings y aquí abajo Bake Mesh Maps. Aquí vamos a seleccionar e importar nuestro high poly. Clicamos en este pequeño iconcito, seleccionamos el high poly y lo tenemos aquí puesto. Vale, pues una vez que tenemos el high poly seleccionado vamos a poner que sea a 1024 y de momento lo vamos a dejar todo tal cual. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En un primer lugar siempre recomiendo hacer primero el bake del normal map y luego hacerlo de todo en conjunto. Pero vamos a hacer, vamos a ver la diferencia entre Substance y Marmoset sin tener que setear prácticamente nada y solamente dando a bake y directamente bakear todo. Y así es como haríamos un bake bastante sencillito, bastante rápido y que la verdad es que no ha quedado nada mal. Vamos a ver los diferentes mapas que hay y vamos a ver si hay alguna cosa que sea un poco extraña, que haya algún error en el baking y por lo que veo aquí de momento está todo correcto. Vamos a ver en el amino oclusión y aquí ya vemos el primer error. Vale, ahí dentro como veis la resolución del amino oclusión no es suficientemente buena y aquí ya estamos viendo aquí un error que nos es causado porque el cage aquí dentro es muy cercano por lo que está pasándose de un lado a otro. Y esto en el normal map se vería exactamente igual. Como veis ahí tenemos un pequeño problema. Y este tipo de cosas si quisiésemos solucionarlas dentro del propio Substance tendríamos que exportar un cage específico y concreto para este tipo de cosas. No podríamos variarlo mucho solo y exclusivamente para esa zona. Tendríamos que hacerlo para absolutamente todo demás. Ahora vamos a ver el baking dentro de Marmoset y vamos a ver cómo podemos retocar este tipo de errores y cómo solucionarlo antes incluso de hacer el propio Bake. Vamos a ello. Y por otro lado tenemos al rey de los Bakes, Marmoset Toolbag. Esto es una auténtica maravilla. En el momento en el que entras en este mundo, en el momento en el que te abren los ojos de cómo puedes hacer Bakes con este programa, es una auténtica maravilla. Puedes previsualizar los cages para que los puedas modificar, incluso puedas pintar por la zona que quieras que más se note o que menos se note. Puedes previsualizar todos los normals y todos los canales para que veas si realmente está funcionando y está haciendo todo lo que tú necesitas. Es una auténtica maravilla, además de que va mucho más rápido. Pero ahora vamos a ver cómo haríamos un Bake en Marmoset y que tú decidas ya con cuál te quedas. Para mí Marmoset sigue siendo el programa predefinido y el que más utilizo para hacer los Baking de mis modelos. Una vez que estamos en la interfaz de Marmoset, nos vamos a hacer un par de cambios, un par de cambios que a mí me gustan personalmente y es que el Sky lo vamos a cambiar por color y así pues tenemos el color un poco más agradable a la vista. Y nos venimos a este panecito de aquí que pone New Bake Project. Seleccionamos y nos aparecen unas cuantas pestañas, unas cuantas opciones. Aquí en Quick Loader vamos a seleccionar y vamos a cargar nuestro modelo 3D que lo tenemos por aquí. Vamos a seleccionarlo y directamente nos va a cargar tanto el High Poly como el Low Poly, por lo que siempre tendremos a la vista todo el modelo. Como veis aquí podemos seleccionar que se oculten los High y que se oculten los Low y que se pongan los High Poly por delante. Vamos a ocultar el High Poly y vamos a activar el Low Poly. Ahora mismo, antes de hacer siquiera el propio Bake, vamos a setear un par de cosas. Vamos a setear el Output donde queremos que se coloque el Bake. En este caso vamos a colocar una carpeta cualquiera y le vamos a poner Test. Lo guardamos y nos venimos a Normals. En Normals, en los ajustes vamos a hacer un Flip I. Y ahora dentro del Bake Project, antes de hacer el Bake, quiero comprobar que todo esté bien, antes de poder tirar el Amino Occlusion, el Thickness y todo lo demás. Quiero comprobar que está todo bien. Entonces vamos a darle al botoncito de Preview. Esto hace como un Bake rápido pero que podemos modificar en tiempo real. Le damos al Preview y una vez hecho el Preview como veis ya está terminado y ya tenemos todo esto aquí. Pero nos ocurre el mismo error que nos ocurría en Painter. Aquí tenemos un problema. ¿Cómo podemos solucionarlo? Ahora nos venimos a la pestaña del Low y como veis aquí en el Cage, que podemos visualizarlo, cosa que en Substance no se puede, aquí podemos visualizarlo y tenemos un tirador que podemos seleccionar para que se acerque o se aleje un poco más. De esta manera cuanto más se acerque a la geometría del Low, menos detalle se proyecta y cuanto más se aleje puede darnos el problema de que se proyecten cosas de una cara a la otra. Entonces aquí es donde vamos a intentar encontrar ese punto perfecto en el que no tengamos el error que ya teníamos antes y el Bake esté correctamente en todos los lados. Una vez que tengamos esto seleccionado y aplicado, simplemente seleccionaremos el resto de canales que queremos configurar, como por ejemplo el Thickness, el Curvature, el Position y el High Poly. Bueno, el High Poly no, el Hate, perdón. Y ahí simplemente le daremos Bake, esperaremos. Ahora ya sabes más sobre Baking y sobre cómo utilizar dos programas que son top en la industria y que sin duda alguna van a subir la calidad de tus trabajos en tus presentaciones. Si te ha gustado el vídeo, si te ha parecido interesante, por favor déjamelo abajo en los comentarios, házmelo saber, yo quiero saber que te ha gustado y sobre todo si has tenido algún tipo de duda o cualquier cosa, déjamelo abajo también en los comentarios o pásate por los directos por Discord y comenta qué es lo que te pasa, qué error tienes, qué problema tienes, incluso si hay algo que no sabes arreglar, nosotros te ayudamos. Gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.